Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estaba un poco desconectada de las redes el fin de semana, después del incidente de los jueves lo hice un poco por salud mental, pero quería hacer este video para aclarar algunas cosas, pero sobre todo para agradecerles a todos sus muestras de apoyo y solidaridad. Creo que de todas las situaciones de la vida se pueden rescatar cosas buenas y en este caso es que tantos hombres y mujeres se unan y rechacen este tipo de comportamientos y este tipo de actitudes que tenemos que erradicarlas totalmente de nuestra sociedad para vivir en una sociedad sana, no en una sociedad enferma como en la que vivimos, porque el machismo, amigos, es una enfermedad y es una enfermedad que nos mata a nosotras, porque sí, nos matan 160 feminicidios o más este año. No podemos seguir permitiendo abusos, no podemos seguir permitiendo acoso, no podemos seguir permitiendo violencia, eso es una lucha constante. Quiero además aclarar que Gonzalo me pidió disculpas, lo hizo el mismo jueves, lo volvió a hacer el viernes en privado, hablamos del tema, le dejé clara mi posición y creo que la entendió y yo acerté esas disculpas. De hecho fui a trabajar porque es mi trabajo, porque es mi responsabilidad y no solo en mi vida, es mi responsabilidad con el público, porque los que trabajamos en televisión o en radio o en ambos nos debemos al público. Sobre exitosa que me han preguntado muchos, efectivamente ellos no se han manifestado, no han emitido ningún comunicado que me sorprende porque creo que todos los que estamos en medios y los medios mismos tenemos una responsabilidad social. Lo que sí es cierto es que se acercaron a mí el viernes, me dijeron que íbamos a tener una conversación hoy lunes, lamentablemente hoy yo no voy a poder ir a la radio porque estoy enferma, estoy con fiebre y tengo un virus rarísimo que se me ha complicado y por esa razón hoy no estaré en la radio. Ojo, yo no he renunciado, nadie me ha despedido. Tengo una conversación pendiente también con Gonzalo por algunos temas que quizás les cuente después, pero quería dejar claro esas cosas. Después de dejar claro eso, quiero decirle a todos y a todas que esta es una lucha constante y va a ser una lucha de largo al lento y lo viene siendo por años, por siglos. Hemos avanzado muchísimo, pero nos falta mucho más. Hoy, gracias a mujeres corajudas, las mujeres tenemos derecho a estudiar, a trabajar, a votar y a muchas cosas más. Pero todavía no logramos esa igualdad que nos merecemos. Todavía no llegamos al punto o a tener todos los derechos que se le dieron a los hombres simplemente por ser hombres y se nos quitaron a nosotras simplemente por ser mujeres. Todavía tenemos que pelear por respeto, todavía tenemos que pelear porque no nos maten, todavía tenemos que pelear porque se nos paguen los mismos sueldos que los hombres por hacer exactamente los mismos trabajos. Yo he sido testigo n veces, he sido víctima n veces del machismo que impera en este país, de la impunidad que hay en este país, porque la impunidad es lo que empodera. Que no hayan acciones reales es lo que empodera a que siga habiendo machismo, a que yo tenga que seguir leyendo comentarios como bueno pues, si tú sabías a dónde te metías, ahora aguanta. O bueno, renuncia pues, ten dignidad. Por supuesto que tengo dignidad, por eso me defiendo, porque callar es ser cómplice también, es prestarse a que esas cosas sigan pasando. Mucho más siendo una persona pública y estando en público, porque tenemos que dar un ejemplo y tenemos que tratar de generar un cambio. Quizás yo no lo vea, es posible que yo me muera antes de ver que en este país existe realmente igualdad y realmente respeto hacia la mujer. Pero aunque sea voy a poner mi granito de arena. Yo elegí quizás el ámbito más difícil para una mujer en este país y lo elegí hace 10 años, cuando era aún más complejo, cuando éramos muy pocas. Y desde el día uno he recibido insultos, me han discriminado por ser mujer, simplemente por ser mujer, me han dicho que me vaya al mercado, que me dedique a cocinar, que me cambie de carrera y demás. Así como ahora he tenido que leer comentarios que dicen que bueno, pues que me vaya a hacer un programa solo de mujeres para evitar que me falten al respeto. Bueno, las cosas no son así. Esta es una lucha que va a ser eterna, eterna probablemente. Y está en nosotras, nosotros, porque los hombres también tienen que formar parte de esto, que vayamos avanzando. Nunca se callen mujeres, nunca. Cuando a alguien les falta el respeto, cuando les digan algo que les incomoda, cuando hagan algo que les incomoda, hablen, pronúnciense, defiéndanse, porque es la única manera de ir avanzando, aunque sea de a poquitos, porque no tenemos por qué callar. Yo sé que muchas veces nos dicen cosas que nos dejan heladas, que nos ponen en una situación vulnerable, que nos dejan expuestas, y no sabemos cómo reaccionar, porque siempre hay los que se ríen, los que aplauden, los que les parece gracioso, los que les parece que es poco importante, los que les parece que es un drama. Y tenemos miedo de reaccionar, porque no queremos que nos digan locas, que nos insulten, que nos quiten piso, que de repente tengan actitudes hostiles con nosotras después, pero no tengan miedo, porque del miedo es de lo que se alimentan los machos. Nunca tengan miedo, ni siquiera cuando vayan por la calle y les griten algo. Defiéndanse, porque eso no se puede permitir, porque no tienen ningún derecho a incomodarnos, a faltarnos el respeto, a acosarnos. No tienen ningún derecho a violentarnos, ni a golpearnos, ni nada de todas esas cosas que sufrimos las mujeres en este país. Si nosotras nos respetamos y luchamos porque nos respeten, vamos a ir avanzando. No es fácil, el camino no es fácil. Créanme que conozco muy bien todas las cosas a las que estamos expuestas las mujeres. Y quizás la conozco de más, porque fui la loca, para muchos, que decidió meterse a un mundo dominado por hombres. Y para muchos no debe hacerlo. O para muchos, si te metiste a un mundo dominado por hombres, entonces ya sabes a qué te expones. Entonces tienes que atenerte a las consecuencias. Y no es así, porque las mujeres, señores, señoras, tenemos derecho a estar donde nos dé la gana, a trabajar en lo que nosotros queramos, en lo que a nosotros nos apasione. Nadie puede decirnos que podemos estar en ciertos lugares sí y en otros no. Que podemos trabajar de ciertas cosas sí y de otras no. Solamente nosotras decidimos qué queremos hacer con nuestras vidas. Y la sociedad entera tiene que respetarnos. Los hombres tienen que respetarnos. Y las otras mujeres también. No callemos nunca. Al contrario, alcemos nuestra voz. Que se escuche, que se sienta. Que estamos generando un cambio. Que queremos respeto. Que no queremos más violencia. Que no queremos más acoso. Mucha gente me dice, por ejemplo, cuando respondo comentarios machistas y desubicados en redes, Ale, no te gastes. ¿Para qué contestas? Es mejor no contestar. No. Siempre hay que contestar. Porque si lo ignoro o me callo, estoy siendo cómplice y estoy dejando que quien lo escribe o quien lo dice se sienta con poder de seguirlo haciendo sin que hayan consecuencias. Luchemos todos por la igualdad. Todos tenemos responsabilidad. Claramente los que estamos en medios de comunicación tenemos aún más. Yo desde mi tribuna voy a seguir luchando cada día como lo he hecho hasta el día de hoy. Porque yo he tenido que pasar de todo. No solamente discriminación. Muchos saben que también he pasado violencia física. Y voy a luchar hasta el último día por tratar de conseguir ese respeto y esa igualdad que nosotras nos merecemos. Y todos debemos hacer lo mismo. Porque las mujeres también somos seres humanos. Y tenemos los mismos derechos que los hombres. Gracias. Gracias. ¡Gracias!